El actual Contralor Municipal de Tulum, Carlos Daniel Polcawich, quien tomara protesta a su cargo al inicio de la presente Administración Municipal, fue denunciado a las 12 del día con 45 minutos de este miércoles 27 de julio, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Tulum, por el delito de usurpación de profesiones, delito previsto en el Código Penal de nuestro Estado, pues el citado funcionario se ostenta como ingeniero en todos los documentos que suscribe, aunque en realidad su formación académica se limita a la de técnico en informática agropecuaria. El denunciante en este caso fue justamente un ex trabajador de la misma dirección, Milton Trejo Aranda, a quien el nuevo Contralor le ha girado en diferentes requerimientos sin fundamento, lo que a decir del denunciante despertó su sospecha sobre la capacidad para el cargo, por lo que en calidad de ciudadano procedió a poner la denuncia correspondiente luego de verificar en el registro de profesiones del Estado. Por usurpación de profesión, porque él se ostenta como ingeniero, y ya checando la página web del registro de profesiones, él aparece como bachiller nomás, en uno aparece como bachiller, y en otro aparece como técnico en informática. Aquí está, tiene su número de registro y todo, y aparece como técnico en informática agropecuaria. Y él además tomó protesta en el cabildo, cuando le dieron y ahí ya firma, cuando él me toma, me hace mi, me firma la entrega a la excepción, firma como ingeniero, después me manda una notificación, también pone como ingeniero, por eso estamos poniendo la demanda. La dirección de Contraloría Municipal de Tulum ha estado vinculada a otros hechos desafortunados, pues el subdirector Ramón Camal fue recientemente denunciado por abuso de autoridad en contra de cuatro personas de la localidad, y mantiene además un proceso de investigación abierto por el delito de violación sexual, por lo que la función de ese importante órgano de confianza municipal, que es la Contraloría, ha quedado en entredicho.